Soy de un viejo bosque de oro madera que los sacheros fueron a extinguir de una taberna rústica local que daba de beber al porvenir de un viejo manantial medicinal que ayudaba a la sangre revivir del surco de la vega original y soy de la aventura de existir Guajirito soy Guajirito soy de donde estuve un perro en amistad de donde me ensayé como ciclón yo soy de la viajata en Curricán de la pedrada blanca en el portón yo soy del tomejín sin el final y soy de la carreta del carbón soy de hasta donde pueda imaginar y en otro poco soy de la ilusión Guajirito soy 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 Guajirito soy